suscríbete a nuestro canal de youtube como luis cena activa la campanita de notificaciones y compártelo llegó el hombre ya lo tenemos aquí presente le pido excusas personalmente a él porque aquella vez que realizamos la entrevista no quedó como debería de quedar porque se estaba frisando vamos a esperar en dios que ésta quede perfectamente bien que se escuche bien y nada bienvenido de nuevo nuevamente a michael de león quien es nuestro invitado en el día de hoy bienvenido michael gracias gracias por la oportunidad me escucha bien yo también te escucho bien bueno de león vamos entre materia de una vez con dios delante y la primera pregunta que te tengo es cómo está enfrentando el kobe 19 sabe que se va a jugar béisbol ya los jugadores están practicando pero una una situación difícil sería una temporada complicada cómo es el cómo está enfrentando esa situación del kobe bueno imagínate nada más estamos cumpliendo los protocolos que hay tratando de cuidar y tratando de cuidarnos y de cuidar la familia principalmente ahora empezando entrenamiento y eso es lo que estamos haciendo otra manteniendo la distancia y tratar de cuidarnos uno con otro ok ok a qué edad firmó michael de león y con cuál organización firmar yo firmé a los 16 años con los rangers de tesi ok y de cuánto fue ese contrato se puede saber fue de 550 ok cuéntame ese proceso que se vive en ligas menores como el proceso como el día a día por liga menores bueno en verdad es un poco complicado pero siempre nosotros ya a través del tiempo vamos a adaptar a adaptando adaptando porque tú sabes que se coge muchísima lucha principalmente con el idioma que eso es algo que que siempre nos afecta a nosotros los latinos pero a través del tiempo vamos a ir mejorando y y tratando de sobrellevar la situación ok ok qué proceso hubo antes antes de tu firma de león bueno fueron bastante bastante procesos tú sabes que para uno lograr algo en la vida hay que hacer mucho sacrificio hay que principalmente sacrificar la familia y trabajar mucho trabajar mucho y pasar de todo para uno poder conseguir lo que anda buscando ok ok cuántos sacrificios en ese momento de tu firma tú pasaste cuáles de ellos bueno tú sabes que son son muchos son muchos en realidad principalmente sabes que uno viene uno viene de abajo de familia de familia pobre que digamos y esos son los primeros sacrificios que uno pasa en el transcurso de uno buscar firma pero a pesar de ser de ser de no tener tanto de la parte económica también esos son los motivos que son los principales que ayudan a uno a seguir trabajando y a superarse cada día ok llegar a eeuu de león por primera vez y presentarte con diferentes personas diferentes países como te sentiste en ese momento bueno tú sabes que eso es un poco extraño porque en el béisbol principalmente siempre cuando uno llega a eeuu tiene que convivir con mucho con mucho protero de diferentes países de diferentes lugares y uno tiene que adaptarse a cada uno de ellos que va a adaptarse a su personalidad y adaptarse a su cultura eh es un poco complicado al principio pero después uno eh ya dándose diario uno va sobrellevando la situación ¿me entiendes? ok ¿cuál ha sido tu momento más emocionante? el día en que filmé el día en que filmé ok ¿cuándo filmaste por primera vez contestas? sí ok ¿y tu momento más difícil que ha pasado como vida del pelotero? ¿cuál ha sido lo que lleva de carrera? pienso en el 2015 que tuve una pequeña lesión durante la temporada eso ese fue el momento más difícil que he pasado hasta ahora ok ¿cómo te lleva con los jugadores y los coach de bateo y con el mismo la gerencia de los tígeres del ISEI pertenece a los tígeres del ISEI oficialmente juega la segunda base y el resto son tus posiciones principales ¿cómo te lleva con los jugadores? ¿cómo ve esa franquicia? ¿cómo te cataloga con esos jugadores? bueno en verdad hasta ahora tenemos una buena relación tenemos una buena amistad que de eso que se trata siempre tratar de de llevarse bien con cada jugador con cada coach y con la gerencia porque sabe como tú mencionaste la tradición ya siempre hay que hay que mantenerla y siempre tener encima la química que eso es lo más importante en el equipo ok siendo coach de bateo de ángelo Jiménez ya una persona que hizo hazaña con los tígeres del ISEI y tener Timonil Pérez esos jugadores de esos tiempos de antes tú joven ¿cómo te sientes? tener experiencia con esos jugadores bueno para mí eso es más que un privilegio tener personas con bastante experiencia en grande liga y aquí mismo en la liga de invierno porque ya los momentos que nosotros estamos estamos viviendo ahora y queremos vivir ya son algo que ellos lo han pasado anterior ¿me entiendes? y eso es lo importante que yo siempre te dan consejos siempre te dicen cómo sobrellevar cada situación que eso para mí es lo más importante ¿en qué año llegaste a los tígeres del ISEI? ¿cómo fue ese proceso? bueno llegué en mi primer año de una vez en profesional tuve la oportunidad de jugar en Estados Unidos una liga avanzada y luego fui seleccionado en el DRAP y ahí pude llegar a los tígeres del ISEI ok De León háblame un poco sobre esa hazaña que estuve leyendo donde hiciste una hazaña en la serie del Caribe ha sido el jugador más joven debutar en una serie del Caribe con 20 años lo que estuve leyendo cuéntame sobre ese proceso bueno eso fue fue una linda experiencia principalmente de venir de mi primer campeonato aquí en la liga de invierno y sé que tuve una excelente actuación sé que no pudimos conseguir la corona porque eso es lo que nosotros siempre andamos buscando pero fue una linda experiencia principalmente ir a otro país y se trata de de dar lo mejor delante de su fanaticada y delante de cada persona que estuvo presente ok ¿cómo te sentiste cuando supiste que era el más joven debutar en una serie del Caribe ¿cómo te sentiste en ese momento? bueno se siente bien se siente bien porque imagínate todo el mundo cuando te pregunta la edad cuando todo el mundo te ve a ese nivel compitiendo con personas con peloteros que tienen que te llevan 7, 8, 9 hasta 10 años eso se siente se siente bien en lo personal pero eso para mí fue algo algo bonito fue lo mejor de verdad ok ¿cuál ha sido ese lanzador que tú ese lanzador más incómodo que tú has enfrentado aquí en la pelota Toño Invernal yo creo que Peralta el de los toros sé que solo planteé una sola vez pero la vez que lo vi lanzando también se ha tenido ha tenido éxito contra nosotros ok ¿cómo ves la expectativa para esta temporada? ejemplo no me refiero a lo que se está practicando actualmente en conjunto ahora pero si no para ti ¿qué tú piensas sobre esta expectativa que está tomando la Lidon y también sobre los 30 juegos que se van a jugar esta temporada porque sabemos que estamos pasando por una situación difícil del COVID-19 ¿cómo tú ves esa expectativa sobre la Lidon esa prueba que están haciendo que está muy bien sobre el Simpanatico ¿qué tú me puedes decir sobre eso? bueno eso es un poquito extraño ¿verdad? porque tú sabes que esto es algo que no hubiese pasado anterior y sé que es un poco incómodo para nosotros ya porque la fanaticada es una una fuente muy fuerte aquí en la pelota de invierno que la fanaticada se puede decir que son piezas importantes y sé que posiblemente sea un poco sea un poco no haga como tanto tanto ánimo de esa parte porque siempre a uno le gusta jugar con el estadio lleno y que ve a la gente de uno apoyándolo pero yo considero que lo que ellos están haciendo ahora está excelente porque a pesar de que uno quiere jugar con la fanaticada uno tiene que cuidarse y protegerse y cuidar a la familia también ok ¿cuál ha sido tu momento más emocionante que tú has tenido con los Tigres en lo que lleva con los Tigres? bueno como te digo yo considero que ha sido la final la final ahora del año pasado contra los Toros fue muy emocionante de mi parte porque tuve una tremenda actuación y tuve ahí todo el tiempo compitiendo ok en el juego que se fue a 16 de Elisei y Aguilas ese juego se jugó en el estadio Kikeya se estuvo lloviendo de madrugada y al otro día se estuvo que jugar y estaba empate sobre ese juego tu opinión sobre ese partido ¿qué tú me puedes decir sobre eso? bueno en verdad eso para mí ha sido el partido más emocionante que yo he visto durante mi carrera porque como te digo fue extraño el partido pero fue muy emocionante principalmente la competencia siempre estuvo ahí ellos hacían nosotros hacíamos y como te digo eso es lo que le da el nivel al juego cuando los equipos principalmente eso de equipo Lice y Aguila tú sabes que ya la tradición y esa riña que hay en lo personal y después darle un partido así como ese que nadie sabía dónde estaba parado eso jalaba de lado a lado y lo más importante es que pudimos conseguir la victoria ok ¿cómo ves las expectativas para esta temporada? ya los TG Lice el lunes ayer empezaron su práctica gracias a Dios a lado positivo que es lo importante ¿cómo ves ese conjunto de los Tigres jugadores esa armonía que se siente cuenta bueno hasta ahora todo sé que tenemos dos días de práctica pero la química y la energía se está viendo en el terreno la preparación que es lo más importante sé que todo el mundo está supuesto a estar bien descansadito todo el mundo sé que quiere jugar porque tú sabes que con esto de la pandemia se suspendieron prácticamente las ligas menores y todo el mundo todo el mundo quiere jugar y todo el mundo se está integrando al equipo temprano que es lo más importante dice Liodita Veras que creo que pertenece a las aglas que prenda la luz por él se ve bien pues bien de León seguimos ahora los Tigres vienen con muchos jugadores como bien tú dijiste para esta temporada porque ya lo que es de lanzadores está Hansen Robles fue a Edwin Santana Erick Mejía se va a reportar temprano también con el conjunto Daudo El Lugo está temprano Jairo Asensio por igual muchos jóvenes que esta temporada estaría muy interesante pero de León que viene tú a mejorar para esta temporada siendo y cuando los Tigres te den la oportunidad de tú de destrozar tu talento y explotar tu talento como bien lo es bueno yo sé que al final este año vamos a estar repletos como dicen hay muchos jugadores pero lo que yo me estoy enfocando en los personajes tratar de sacar lo mejor diariamente y tratar de cuando me den el chance dar lo mejor de mí porque eso es lo más importante ok y De León con la llegada de Anderson Hernández llegada a los Tigres Liseis después de los Tigres Liseis va a retirar su número ¿qué tú me puedes decir sobre eso? Anderson te ha puesto hazaña en el equipo de los Tigres eso sería eso sería lo mejor porque imagínate siempre él lleno al Liseis de gloria y para para mí y sé que para los demás también es una leyenda aquí en esta liga y en todo lugar es una persona que se merece eso y mucho más de ahí ok veo que batea a las dos manos batea a la derecha y a la zurda por igual ¿cómo te sientes mejor? bateando en la derecha o en la zurda ¿te sientes mejor? bueno yo me siento mejor de los dos lados pero tú sabes que siempre hay un factor que nos afecta que los lanzadores tú sabes que siempre hay más lanzadores derechos que zurdos y muchas veces el time del lado derecho uno lo pierde un poquito pero siempre la confianza y la comodidad siempre están de los dos lados ahí está Adrián Abreu y José Contanza que son uno pertenece a las agresivas a ella Adrián Abreu que te manda saludos salúdame a Michelle de León y está por ahí José Contanza tú sabes que hubo con los toros me pertenece a las águilas el escogido te mandan saludos igual de mi parte igual ok seguimos de Leo esa fanada ahora esta temporada de 30 juegos como que tú me puedes decir sobre esta estrategia que viene a buscar los tigres al principio de empezando la temporada ejemplo sabemos que lo importante es clasificar que es lo que ustedes quieren y se lleva la corona pero con la expectativa que estamos viendo de los demás equipos con que trae los méritos a los toros y a las águilas que está trayendo muchos jugadores y esta sería aunque es sin público para mí lo que yo pienso que esta sería la mejor temporada que va a tener la pelota Toño Invernal porque van a tener muchos jugadores de grandes ligas que no jugaron jugaron poco tiempo si quieren ponerse en forma para la próxima temporada de la grandes ligas y esos jugadores van a querer jugar en esta temporada entonces de león la pregunta es la siguiente dijiste que viene mejor al siempre y cuando los tigres estén la oportunidad pero sin público es diferente la cosa con cuál conjunto ya sea del escogido o de las águilas tú te sientes mejor jugando en el terreno de juego ya sea con los toros con el escogido o con las águilas bueno con las águilas con las águilas tú sabes que como te digo siempre hay una riña entre los equipos eso es algo que viene ya con la tradición algo que siempre nosotros los liceitas hemos ido viendo durante todos los tiempos y sé que sin quitarle el mérito a los otros equipos porque tienen bastante talento y juegan un buen béisbol pero siempre los partidos del escogido son los partidos que dan más calidad en esta liga ok ¿quién fue esa persona clave de león que te motivó a jugar béisbol que siempre ha estado ahí presente contigo? bueno no tengo una persona así en específica pero siempre siempre hay un grupito principalmente los muchachos que estaban antes que yo que practicaban en la calle siempre jugaban vitillas y toda la cosa eso uno siempre se va integrando a esos grupos y y jugando con ellos aprendiendo cosas y y luego uno cuando uno empieza a jugar el béisbol uno se da cuenta la pasión y el amor que uno le tiene al juego ok un mensaje de león a esa fanaticada de los tigres de lice para esta temporada sabemos que va a ser una temporada sin público pero el mensaje que tú le darías a esos fanáticos de los tigres para esta temporada bueno yo le diría que que nosotros seguimos contando con su apoyo y que sé que con esto que está pasando posiblemente al principio ellos no no tengan permitido entrar al estadio pero siempre vamos a estar esperando su apoyo desde casa y esperando en Dios que las cosas mejoren un poco para que ellos puedan apoyarnos en el estadio también ok siempre ha jugado si ahora estoy segunda base o te ha gustado otra posición o he jugado otra posición si yo he jugado he jugado tercera y el año pasado en la temporada me dieron la oportunidad de jugar en primera también o sea algo imagínate nunca lo hubiese hecho en mi carrera pero me tocaba un día libre y me pusieron a elegir que era el día libre o te gustaría jugar primera y en verdad me puse a jugar y también tomando en cuenta que ya el béisbol está un poquito más avanzado que digamos y si uno aprende a jugar posiciones diferentes uno va a tener más chance en el terreno ok ahora avanzándonos a la grande liga de león una pregunta que te tengo brevemente antes de terminar la entrevista que ya estamos terminando pero me gustaría escuchar tu opinión ya hoy arranca la grande liga Tampa y Doge para ti tu favorito y más o menos en cuántos juegos tú lo vas a ir bueno yo no tengo no tengo di que favorito de esos equipos pero yo sé que ellos tienen tienen buenos materiales los dos son dos equipos que en verdad han venido han venido de abajo esta temporada tratando de dar lo mejor y yo considero que el que más lo quiera es el que va a ganar de los dos equipos el que más lo quiera ok ahí tenemos a cinco personas que están en el live vamos a ver si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Michael de León antes de culminar la entrevista que le gustaría saber de Michael de León ya que lo tenemos aquí presente antes de culminar de León un mensaje a esa a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño para subir a las grandes ligas bueno yo le digo que que trabajen fuerte y que que sean humildes y que valoren toda la cosa que hacen que valoren su familia y que nunca descuiden su trabajo porque este deporte es un deporte muy lindo pero es muy exigente entonces si nosotros queremos tenemos un sueño por delante tenemos que sacrificarnos y dar lo mejor siempre para poder conseguirlo de León gracias no vemos que están haciendo preguntas dice Francis dice campeón eso es lo que de León quiere tener ese anillo con los tigres y que este año yo sé que con Dios de León tú vas a tener muchas oportunidades con Dios delante va a estar siempre ahí trabajando fuertemente con el conjunto que ya te reportaste temprano a la práctica que es lo importante y te deseo lo mejor deseo éxito para esta temporada y muchas bendiciones gracias por la oportunidad gracias por darme la entrevista muchas bendiciones para ti de León y para adelante mucho éxito gracias el placer es mío y con Dios ya te sabe bendiciones igual gracias